Esta es mi voz acabo de levantar, aunque tengo un montón de películas de las que quiero hablar, todavía no he visto Screen 6, por ahí salió Susume de Makoto Shinkai, está Renfield de Nicolas Cage y Nicolas Hull, está de Post Exorcist, pero vamos a hablar de Air, hasta ahora mi película favorita del 2023. Air es un drama deportivo biográfico dirigido por Ben Affleck, de un guión por Alex Convery sacado de la lista negra de los mejores libretos no producidos en el 2021 y reescrito por Affleck y Matt Damon, quien protagoniza la película como Sonny Baccaro, un vendedor de zapatos deportivos y no piense que él está metido en Footlogger, no. Él es básicamente la persona que convence a talentos para que usen los zapatos de Nike, porque esta es la historia de Sonny y Nike y cómo buscaron al mejor atleta en la historia antes de que éste comenzara su carrera en la NBA. Entiéndase, esta no es una película de Michael Jordan, sino esta es la historia del trato que Nike hizo con Jordan y lo peligroso que fue él mismo y los precedentes que trajo él mismo. Ya que antes del trato que hicieron con Jordan, Converse y Adidas eran los top vendiendo zapatos deportivos. Nike era el tercero y solamente tenía un 15% de la industria. Entiéndase que el otro 85% le pertenecía a Adidas y a Converse. Pero antes de Jordan no había una serie de zapatos deportivos dedicados a una sola persona. No había tratos en donde se le daba por ciento a los atletas por usar su imagen, pero todo esto cambió con este trato. Y aquí vemos el origen del mismo, en donde Sonny Baccaro es básicamente este agente, podríamos decir, y cómo pone todo en juego por un solo atleta. Ya que todo el presupuesto que tiene Nike para sponsorship, él se lo dedica a Michael Jordan y a este proyecto sin saber si Jordan, o mejor dicho, su familia, los Jordan, van a decirle que sí. Porque este es un filme que deja detrás de la cortina a Michael Jordan. Cuando me refiero detrás de la cortina, me refiero como al mago de Oz, que es el mago detrás de la cortina. Y no me malinterpretes, el truco de magia de Earth no es no enseñarnos a Jordan. Aunque las escenas cuando Michael Jordan sale y de cierta forma nunca le vemos la cara, están genialmente ejecutadas. Esto lo acentúan con un diálogo en ese pitch meeting que le da Nike a Jordan y a sus padres. Es que todo el mundo sabe cómo se ve Jordan. Y la película no se trata de eso porque lo vemos en footage. La película se trata de cortejar y acariciar la grandeza de Jordan desde una perspectiva más, no mundana, pero más humana. Este no es el Jordan de The Last Dan, este ni siquiera es el Jordan de Space Jam. Esta película tiene una escena en donde Matt Damon, Sonny Baccaro y Viola Davis, como la mamá de Michael Jordan, Dolores Jordan, tiene más tensión que toda John Wick 4. Pero Air es otro nivel de película. Air es un dramón. Air es una película que, cuando digo drama no pienso que los personajes están tristes y eso. No, una película bien humana, con un montón de momentos bien humorísticos, con un montón de momentos en donde los personajes los vemos con inseguridad, con un excelente guión ejecutado en la dirección y actuación magistralmente. Porque hay personajes como el de Jason Bateman, que básicamente es el que se encarga del marketing de la línea de zapatos deportivos en manos de otros guionistas. Y el director, hubiera sido un personaje relegado al fondo. Pero en Air, él tiene una escena en donde están un fin de semana trabajando para el pitch que le van a hacer a los Jordan. Y cuando él les revela lo que le está sacrificando y las posibles consecuencias de no conseguir ese contrato con Jordan, pueden tener no solamente para Sony, sino para él, el personaje de Bateman. Y las demás personas que trabajan en ese departamento y nos ponen los pies en la tierra, pone internet, para dejarnos saber que en el momento en el que está la película desarrollándose, no era un hecho el éxito de Michael Jordan. No era un hecho el éxito de las Air Jordans. Y también Chris Tucker como Howard, que es un personaje que, por cierto, Jordan fue el que, básicamente, no le exigió, pero le dijo a Ben Affleck, Howard tiene que estar. Y Chris Tucker conoce el verdadero Howard, así que al incluirlo y Chris Tucker ser Chris Tucker, hay unas dinámicas entre los personajes de estas películas tan genuinas. Porque tú sabes que Chris Tucker va a improvisar, pero lo hace de una manera flawless. Ben Affleck, la bestia. Affleck tiene una facilidad para crear tensión, pero no es que lo hace en una escena random. Él va construyendo la película para que nosotros entendamos a los personajes a tal nivel que sabemos lo mucho que ellos tienen en juego. Y como su mamá, Dolores Jordan, interpretada magistralmente por Viola Davis, que también fue otra exigencia que puso Jordan, que Viola Davis tenía que interpretar a su mamá. Porque Viola Davis es la mejor actriz de Hollywood. Solo sabemos que Jordan tiene excelente gusto. Y el personaje de Davis es una mujer tan sutilmente impetuosa, segura. Una mujer que viene de generaciones de personas que no se le ha dado lo que se merecen. Y es una persona que va a irse contra viento y marea para que el talento y virtuosidad de su hijo sea recompensado como debe. También sale Julius Tennant, que es el esposo de Viola Davis, haciendo de Mr. Jordan, de James Jordan. La química entre ellos es genial. Y sale Marlon Wayans, quien muchos de nosotros los recordamos por Skyrimovie como Shorty. Pero un año antes hizo Requiem for a Dream. Sabemos que él tiene talento para drama. Es bueno verlo en un papel que demuestre sus habilidades dramáticas. Y aunque lo que tiene es una escena como tal, es una buena escena. Probablemente la peor filmada de la película. Pero en texto y en actuación es una buena escena. Esta película es tan buena. Es tan buena. Y no es buena quizás porque rompe el molde. No es innovadora. No es nada del otro mundo que no se haya visto. Es un drama deportivo bien hecho. Pero esa es la parte que la hace tan buena. Que todos sus elementos están bien hechos. Él te logra transportar a mediados de los 80. Y vivir esta historia poco conocida. Que asumimos como un hecho de que automáticamente por Michael Jordan hace Michael Jordan. Nike le ofreció. Floppy. Ese es mi perro. Que hoy en día Michael Jordan siendo Michael Jordan. Asumimos que fue una decisión bien fácil. Y no. Y como esta decisión cambió para bien. Toda una industria. Y es por eso. Que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a Air. Una. A. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Y si. Estoy usando rojo. Por los Chicago Bulls. Asi que. Hasta la próxima.